Cuando hablamos del tercer pilar estamos hablando de los planes de pensiones individuales que han sido penalizados efectivamente en detrimento de la decisión que tomó el gobierno de poder hacer crecer el segundo pilar que son los planes de empresa que nosotros también creemos en ello, de hecho tenemos un plan de empresa por ejemplo para fomentar el ahorro de nuestros propios empleados y creo que no son excluyentes, es que deberían ser complementarios el sector público debe apoyarse en la financiación del sector privado es que es fundamental, el ahorro de las familias hay una parte que debemos hablar claro y concienciarlas para que realmente tengan en cuenta en las decisiones de hoy el ahorro que deben guardar para ese complemento en el futuro